Hola que tal sean bienvenidos a mi canal el día de hoy les dejo un servidor Soxip para que puedan navegar en la red de Telcel completamente sin saldo este servidor es completamente muy funcional para todos ustedes para el whatsapp para el facebook incluso para el youtube en calidad 360 bueno sin más por el momento los dejo nos vemos la próxima chao chau 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 chau